¿Te imaginas cruzar el Atlántico en un marco propulsado solo por el viento? Hoy estamos en Huelva, tierra de conquistadores, y vamos a la rápida. Ya por fin se ha terminado el estado de alarma, ya parece que podemos salir libremente por donde nos dé la gana. He aguantado un par de fines de semana sin ir a ningún sitio porque sabía que iba a ir todo el mundo. De hecho, ahora mismo estoy cruzando la autovía que va para Huelva y hay muchísimo tráfico, imagino, de gente que quiere ir a la playa. Nosotros, como siempre, vamos a estar un poquillo más atrás, pues vamos por la nacional porque es más divertida. Así que esperemos que los datos sigan mejorando, que no nos tengan que volver a cerrar perimetralmente, centralmente, porque yo estaba deseando poder salir, ir a diferentes sitios, grabarlo, enseñároslo y pasárnoslo bien. Como he dicho antes, hoy nos estamos dirigiendo a La Rábida, que creo que pertenece a Palos de la Frontera, que es donde está el puerto donde zarpó Cristóbal Colón y todos sus navegantes con las tres carabelas, pues dirección al continente americano. Total, que allí en La Rábida hay un pequeño muelle que se llama el Muelle de las Carabelas y hay una recreación, no lo tengo muy claro, si a escala real, porque yo por las fotos las veo muy pequeñas, pero puede ser que en el imaginario colectivo nos hemos imaginado que son gigantes y resulta que no son tan grandes. La cosa es que las fotos parecen pequeñitas, pero tenía ganas de ir a grabarlo porque yo nunca he estado. Me llama mucho la atención, así que vamos para allá. Así que ese es el plan, vamos a ver el Muelle de las Carabelas, vamos a ver cómo es la zona de alrededor, aquí podéis ver Río Tinto, está muy guay. Sí, por cierto, si no conocéis Río Tinto, creo que fue el primer, no, creo no, sí, lo fue, el primer vídeo de ruta que hice en el canal fue al nacimiento de Río Tinto y la verdad es que es un vídeo bastante normalito, pero bueno, es que era el primero. Quiero mandarle un saludo muy especial a Pilar de Alicante, que es una señora que mira mis vídeos, se lo enseñó Emma, que es su hija, y nada, y dice que es como si fuera viajando en la moto. Así que nada, te mando un beso, te mando un abrazo y espero que disfrutes también de este vídeo. Ya desde aquí ya huele a mar, nos quedan todavía 16 kilómetros. Habéis visto que hoy he puesto el GPS, ya sabéis que no me gusta, pero no tenía alternativas porque no he venido nunca, no sabía a dónde iba. Y ya estamos entrando en una fecha en la que el calor apieta bastante y no apetece tanto perderse por ahí por las carreteras. De hecho, la chaqueta que llevo, ya la conocéis, es la Revi Eclipse, es la chaqueta que tengo 100% de verano y ahora mismo en marcha no hay ningún problema, de hecho se nota tan fresquito, pero una vez que me pare, esto es una locura. Y aquí el verano, que dura una barbaridad, ya por lo menos hasta octubre, pues no me la quito. Tengo que comprarme otra de verano. No quiero salir siempre con la misma. Como todos sabéis, Cristóbal Colón salió con sus caravelas desde el puerto de Palo de la Frontera, aquí en Huelva, y bueno, es a la persona que se le atribuye el descubrimiento del continente americano. Colón estaba emperrado en que quería ir, bueno, decía las Indias, yo la verdad que tengo mis dudas porque cambiar la ruta tanto de dirección, pues bueno, eso nunca lo vamos a saber, que fue lo que pasó en verdad, pero lo que sí sabemos es que Colón estaba emperrado en que quería hacer, pues, un viaje, que necesitaba financiación, que se lo pidió a los Reyes Católicos. De hecho, no sé si será la siguiente ruta, os lo dejaré para un poco más adelante. Quiero visitar Córdoba, que ya lo dije en algún vídeo. Y allí está el Alcázar de los Reyes Cristianos, que en una de esas torres, creo que fue la Torre del Homenaje, tiene cuatro, pero solamente hay dos que se conservan. Pues en la Torre del Homenaje fue donde Colón tuvo audiencia con los Reyes Católicos para pedirle financiación para esta expedición. Así que, bueno, eso lo veremos en el siguiente vídeo. Según el GPS, quedan 12 kilómetros para llegar al Muelle de las Carabelas, así que vamos a darle y en un ratito estamos allí. Vale, pues ya hemos llegado a la zona de Palo de la Frontera. Aquí lo veis en una rotonda con un pedazo de fresa gigante. Ya aquí en la pantallita del móvil de GPS me pone que está el mar ahí adelante, o sea que ya estamos bastante cerquita. Llevo bastante tiempo, más de un año ya, sin ver el mar, así que estoy deseando. No me queda muy claro si la Rápida pertenece a Palo de la Frontera, así que si meto la pata, los devuelvo, por favor, perdonadme, es que no me enteré muy bien. Y no me canso de decirlo, que me encanta llegar a sitios que no conozco nada, que nunca he echado, pues no, no pertenece a Palo de la Frontera, porque acabo de pasar la típica señal esta, ¿no?, con las franjas rojas de que hemos salido de Palo de la Frontera. Así que la Rápida es otra población diferente, eh, ha solucionado. Pues lo que decía, que no me canso de decir que me gusta llegar a sitios que sean totalmente nuevos para mí, que nunca haya echado. El hecho de explorarlo un poquito, ver qué es lo que nos puede ofrecer, me encanta. Pues como siempre que llegamos a un sitio, ahora mismo lo que nos queda es buscar un buen sitio para aparcar las motos y acompáñame que vamos a visitar este muelle. Vamos a ver cómo eran las carabelas de la época, cómo eran la niña, la pinta y la Santa María tan famosa que la hemos estudiado en el colegio mil veces. Así que ya sabes, quédate y vamos a ver qué tal es el muelle de las carabelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues este es el muelle de las carabelas, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, no me lo esperaba, yo pensaba que eso iba a ser tres réplicas en plan maqueta de los barcos, pero no, he estado hablando con una de las trabajadoras de allí, nos ha contado que esos barcos son 100% navegables, de hecho han navegado por toda Europa y están a escala 1-1 de lo que fueron las naves reales, cosa que se agradece y te da, yo he visto que los que se aventuraban a ese tipo de expediciones en aquella época eran personas muy muy valientes porque las dos carabelas son bastante pequeñitas, lo de en medio es una nao, no es una carabelas, así que la llamamos mal, pero bueno, ya lo he aprendido y como digo eran personas bastante valientes porque había que estar un poquillo loco para meterse en alta mar en ese tipo de barco. La verdad es que al muelle no le falta ni un detalle, la entrada son 3,60 por persona, siempre se me olvida, los niños pagarán menos pero no me he fijado, y no le falta ni un detalle, están los tres barcos ahí en el agua y luego hay una parte, digamos que es como la zona medieval, habéis visto que están las mesas con las botellas, en plan un poco como preparaban el viaje y luego en la otra parte está un poco pues lo que se encontraron, como vivían las tribus en América y bueno el tipo de casas que tenían y demás, está muy bonito, merece muchísimo la pena venir, como digo yo pues no me lo esperaba, me ha gustado muchísimo, además hay un bar donde Bau y yo nos hemos tomado una coca colita, que ahí ha sido cuando hemos estado hablando con la empleada del sitio, nos ha estado contando un poco, he tenido, me ha dicho que he tenido mucha suerte en que no había tantos visitantes porque lo normal es que haya muchísima más gente, así que bueno pues he tenido suerte, así he podido grabar las cositas un poquito más tranquilo, un poquito mejor y demás, un calor de muerte, eso sí es verdad, hoy es que yo que sé, se ha despertado así el día, está apretando tela, y si te gusta pues este mundo o el tema del descubrimiento de América o el tema de, pues no sé, el mundo digamos de la navegación en parco, alrededor del pueblo hay muchas cosas y obviamente hay mucha historia, hay muchos monumentos dedicados a esto, que puedes visitarlo, hay un monasterio, en palo de la frontera está la fuente donde se supone que se abastecieron de agua antes de partir hacia América, cruzando el puente hay una estatua de Colón gigantesca, y bueno, no me enrollo más porque mira, mientras hemos estado dando este paseo he estado grabando y para qué voy a contártelo si puedo enseñártelo, esto es lo que me he encontrado dando una vuelta por la rápida y por palo de la frontera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el monasterio de la Rábida se puede visitar, lo que pasa que abrían a las 4, al mediodía cierran, entonces me ha cogido fuera de horario y no he podido entrar, pero por lo visto es bastante famoso por unos frescos que hay allí y bueno, puede ser interesante si vienes de visita, pues que lo sepas, que el monasterio es visitable por dentro y que la verdad es que la gente lo recomienda bastante. Otra cosa que os he dicho antes del muelle de las carabelas es que tiene una pequeña exposición en la que describe cómo fue la primera expedición a las Américas, cómo fueron los siguientes viajes, explican desde qué puerto partieron, está bastante bien. Ver los tipos de herramientas, de utensilios de navegación que utilizaban en esa época y la verdad es que eran bastantes máquinas para orientarse con eso, porque es muchas veces nosotros con un GPS y nos perdemos, o sea que imagínate en aquella época. Una de las cosas que más me gusta de visitar este tipo de sitios es que si quieres por la mañana puedes dedicársela un poco al turisteo, a visitar algo nuevo, a aprender un poquito, luego al mediodía te puedes ir a la playa, un chiringuito a comer, porque está a dos pasos la playa, aquí tiene Punta Hombría, que es muy famosa, toda la zona de Mazagón, Matalacaña y bueno, tiene la verdad una variedad de lugares a los que ir, que pues están muy bien, también está en La Cristina, no se me enfade, pero bueno, a ver si ahora se bajamos que a los que vivan en playas que yo no nombre, pero es que no me las conozco todas. Así que es una visita muy recomendada, yo me lo he pasado muy bien, no me lo esperaba, además eso me encanta, iba con las expectativas un poquito bajas más o menos, porque había gente que me había dicho que había estado, y que a ellos pues no les había hecho mucha gracia, yo no sé, será que como me gusta mucho la historia, como me gusta mucho intentar sentir lo que sintieron en la época, aunque es muy difícil, pero bueno, yo dentro del barco la verdad es que me he sentido como un marinero, me he imaginado como sería estar en alta mar en ese tipo de barco, moviéndose de un lado para otro, imagínate, tenía que ser una tortura absoluta pegarse la panza de millas náuticas, ¿no? Eso no son kilómetros, bueno. La cantidad de distancia que recorrían en barco es una pasada. Voy a aprovechar para recordaros que en la descripción te dejo el enlace a nuestro grupo de Telegram, donde puedes entrar, puedes hablar de lo que te dé la gana, todos más o menos tenemos motos, otros no tienen, otros se están sacando el carnet, y pues hablamos de rutas, de, bueno, todo relacionado con el mundo de las motos, y a veces no tiene por qué ser sobre las motos. Y como siempre digo, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si has llegado hasta aquí, eres un máquina, eres el top one. Ya hemos superado los 3.000 suscriptores, estoy muy contento, espero que podamos seguir creciendo y podamos seguir conociendo gente tan buena como vosotros, a mí me queda todavía una orilla más o menos de camino de vuelta a casa con este sol, pero no pasa nada, somos moteros, somos moteros, cuando hace calor pasamos calor, cuando hace frío pasamos frío, cuando llueve nos mojamos, pero no nos quejamos porque esto es lo que a nosotros nos gusta, montar en moto y disfrutar de la carretera, de la naturaleza, del medio ambiente y todas esas cosas. Así que nada, como he dicho, muchísimas gracias por estar aquí, espero que te haya gustado este vídeo, ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete para ver más rutas como esta y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!